Dos sismos perceptibles de 3,7 y 3,1 grados en la escala Richter se registraron hoy cerca de la ciudad de Santiago de Cuba, en el oriente de la isla, sin dejar daños materiales ni humanos, informó el Servicio Sismológico Nacional Cubano. Los temblores se originaron 40 kilómetros al este de esa ciudad, la segunda en importancia de Cuba, a una profundidad de 30 kilómetros, según recoge la agencia estatal Prensa Latina. Por su magnitud se reportó perceptibilidad en todo el municipio de Santiago de Cuba y en otras localidades de esa provincia como Segundo Frente y Songo la Maya, así como en el municipio de Caimanera, en la provincia de Guantánamo. Según los últimos registros, son el cuarto y el quinto sismo perceptible que se sienten en Cuba en lo que va de año. La región más oriental del país y en particular la provincia Santiago de Cuba está considerada como una de las zonas más susceptibles a los temblores de tierra.